Música El día que nació limpia y pura, ángel que Dios me mandó. Aunque ya eres toda una mujer, para mí seguirás niña, niña como ayer. Eres la razón de mi existir, porque yo sin ti no sé vivir. El Señor nos dará fuerza y valor, el camino está muy largo, tú me ayudas a soportar mi dolor. Mi niña está conmigo, Dios me la dejó en pulpa de actitud, en forma de mujer. Y aunque yo le pregunte a mi Dios por qué y por qué, el silencio me contesta. No lo sé. Música 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 Música